Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Nos quedamos en la tribuna para que ustedes vean ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la gente vive el himno argentino? Todos se ponen de pie, obviamente Y vamos a entonar las estrofas del himno argentino A ver Jorge Facundo, su mamá lo espera en McDonald's Porque no se pudieron encontrar Siéntense todos los que puedan Y el último grito para empezar a alentar a la selección Aquí la tiene Di María Di María La levanta para el pipa gritado Messi Messi ¡Messi! 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 Sol en mi ventana Voy a buscarte y entrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarme en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy nuestra historia debe continuarse